Creo que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar, y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Oye, los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses, cuando izaron la bandera aquí, en el Palacio Nacional, después de eso…